Como a esas cosas... Levante la mano, Varela. Muy bien, arriba. Le toca contestar a usted. ¿Por qué el gesto? No, me dijo levante la mano. Ah, no, pensé que había hecho así. No, no, no. ¿Hizo así como la concejal? No, no sé. Estoy armando nuestra jornada espiritual. Y estoy armando las piezas. Sí, pero ¿puedo elegir al final? No, yo le voy diciendo, más o menos por las caras le dije Seferino Castaño. La otra opción. Ajá. Son dos, ¿eh? Una o la otra. Yo quería una tercera. En cada habitación tiene que haber un 99 y un TBC5. ¡Claro! Para forjar la relación. Es tan difícil. Es tan difícil. Yo hubiese decidido fácil en esos dos, ¿no? Qué sé yo. Digo, me imagino. No, no sabés. No sé si me obligan. Tal vez, así, con muy poca seguridad, decidiría por Seferino Castaño. Perfecto. ¿Usted Landeras? ¿Ya le ha tocado? No, ya le ha tocado. Ah, ¿el descarte de él es mío? Uy, vale. Ya le ha tocado así. No, no. Ay, mello. Para hablar de fútbol. Hasta un Carlos Brón llegó igual, ¿eh? Bueno, le ha tocado un Carlos Brón. Ah, bueno. Eh, está bien. Le ha tocado un Carlos Brón que no tiene muchas ganas de dormir. Así que probablemente... Bueno, pero... Créame que no lo veo tan mal, ¿eh? Podemos andar bien con el señor Carlos Brón. ¿Estás seguro? Sí. Si son los dos de hablar. Claro. Porque en otra... Vio cómo es la gente. Y con esto los abarco a todos. Sí. Que en un contexto somos de una manera y en otro claramente de otra. Yo, los pocos momentos fuera del ámbito laboral que he compartido en Carlos Brón, me pareció que podemos andar. Me pareció jugosa. Mire qué tierno. Jugosa la charla, vamos por los mismos caminos. Y yo voy a ir con Escarnato, sí. Ah, bueno. Sí, no. Claro. Pero porque quiero... Usted lleva las clubs más pesadas. Claro. Me quiero hacer cargo de eso, ¿no? Me quiero hacer cargo de eso. Aparte porque vio que la foto esa de La Habana que anda girando. Claro. Bueno, yo fumo también. Si él quiere fumar o no. Claro. No me va a molestar a mí. A mí me han pasado un par de experiencias de, bueno, el retiro espiritual del Gobierno Nacional, del Gabinete Nacional. Me dijeron que tenga cuidado con el tema de los ronquidos porque molesta mucho. Ajá. Hernán Lombardi parece que ha roncado mucho y ha despertado más de una pieza. Sí. Que tenga cuidado cuando se filtra el escabio cual viaje a Bariloche con Patricia Bullrich. Hubo ese tema. No, Patricia, no podés venir con esto. Así que tengo que tener cuidado con eso también. Y me han pasado otra experiencia que es el tema de la noche, tarde. Cuando saltan de pieza en pieza. Ah. Cuando saltan de pieza en pieza. Me dijeron que Susana Malcorra. Sí. Se metió en la habitación del Rabino Bergman. Momento muy incómodo para el Rabino. Qué atrevida. Que se encontraba rezándole... Jala, jala. No, ese no es. No, ese no es. No importa. Bueno, ni. Estaba rezando. Estaba rezando. Pero fue un momento un poco incómodo. Claro. ¿Pero lo fue a ver a él o fue a ver a su compañía? No, al Rabino. Ah. Directamente al Rabino. Entonces me dijeron que trate de ajustar en esas cuestiones porque se generan un poquito de tensión. Claro. Susana Malcorra, una mujer del mundo, dijo, por ahí falta uno de ustedes y fue a llenar el cupo. Y después me dijeron, guarda con el jodón. Claro. Guarda con el jodón. Me estuvieron diciendo que Prat Guy... Prat Guy jodón. Sí, sí. Aunque no me parezca. Recorría las piezas tipo 2-3 de la mañana. Sí. 2-3 de la mañana y agarraba un crayón. En realidad me parece que era un... Un témpero electrífico. ¿Cómo se llama? Un lápiz labial. Un lápiz labial, exactamente. Y te dibujaba cosas en la cara. Ah. Ponele, a Marcos Peña le puso acá arriba, aguante Cristina. Uh. No le gustó un carajo. Le sacó una foto. No, no le gustó un carajo. No, no, no. Sí, es tal que pone cosas en el picaporte y vio que se te mete todo así entre los dedos. Sí, sí, sí. Bueno, ese fue Alfonso. Alfonso, mirá vos, Alfonso. Sí, sí, Alfonso. Esa era de la época de Amalita, ¿no? Cuando... Eh, bueno. Fiestera. Si hay fiestera, Amalita. Sí. Después me dijeron otras cosas que no puedo decir porque son un poco... Claro, no, no, no. Está bien. No, por ahí te agarraba durmiendo vos acá abajo y te metía el dedo. Bueno. Como viene haciendo con todos nosotros, básicamente. Bueno. Ya, exacto. Dicen que el dedo. Para irnos, ¿no? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Traten de no jugar esos roles que les dije, ¿no? El tema del jodón, el tema que se te meten... No se cruce. Usted no vaya y se le meta en la pieza a Meche González, por ejemplo. Si ya lo dicen... No, no lo haga. No, no lo haga. Y si te invitan tampoco se puede ir. Ya, no. Y no. No, no. Es casi... Para eso están... Pegado al celibato el tema de esto. Para eso está el quincho de atrás, ¿no? Ya se lo advertí. Bueno. Bueno. ¿Cuál es el castigo? No me haga decirle castigo. Ah. No me haga decirle castigo. Pero tengan en cuenta que no pueden hacer la de Prat Guy. Nada más que eso. Bueno. ¿Están preparados, chicos? Vamos. Después del programa nos vamos. Yo me llevo la bolsa a dormir. Sí. El chiquilín te miraba de afuera... Radio Noticias Weekend. Con Diego Torchetti, Liliano Laraneras y Walter Barrega. Sábados de diez a trece. Radio Noticias. Para tu información, el mejor servicio...